Debido al avance de la variante Omicron, se han visto en incremento los contagios a un 875% desde el lunes, además de que las muertes ya superaron las 300.101 defunciones desde el inicio de la pandemia, registrando 168 nuevos decesos durante las últimas 24 horas. Ante el aumento de casos y muertes, el gobierno federal insiste en que la nueva cepa del coronavirus no tiene el nivel de peligro de otras y destaca que la ocupación hospitalaria es del 19%. El lunes pasado, autoridades sanitarias informaron que se registraron 37 nuevas muertes por COVID-19 en México, mientras que este viernes se registraron 168. Otros organismos, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estiman que la mortalidad supera los 520.000 decesos. Desde el inicio de la pandemia, el país alcanzó los 4.083.118 casos positivos luego de sumar 28.023 nuevos contagios durante las últimas 24 horas, mientras que la ocupación hospitalaria en general se mantiene 19%, de acuerdo con los últimos datos oficiales y las camas con ventilador se han quedado en 12%.